Quien avance en esta ronda de duelos en el Open Talent Show lo será Zaylet Gomera. Entra y vota por tu favorita en TelemundoPR.com O pasará Joely Serrano, tú decides. Entra y vota a TelemundoPR.com Impresionante este duelo, señoras y señores. Ya pueden entrar ahí a TelemundoPR.com Pero sigue la temporada del Balonceto Superior Nacional aquí en Telemundo. Mira esto. Este sábado tienes palco en Telemundo para que sientas la adrenalina de ver jugar a los Piratas de Quebradillas versus Cariduros de Fardo en Sábados de PSN Jeep a las 8 por Telemundo. Bueno, llegó el momento, señoras y señores. Llegó el momento de llevarse la planta. Llama ahora mismo, llama ahora mismo para que te lleves esta planta. ¿Qué dices? ¿Cuál tú crees que será? ¿Dónde estará? Escucha bien. Se acerca la temporada de huracanes. Los apagones están a la vuelta de la esquina. No sabemos cuándo se va la luz. Un año. Prepárate con una inverter súper silenciosa. No pierdas a Puerto Rico. Gana el programa que te hace reír y disfrutar. Mira, con un galón de gasolina en esta planta puedes prender tu televisor, la nevera, cargar los celulares, abanico y mucho más. Entra ahora mismo, tuplantapr.com. Definitivamente hace falta. Adquiera el tuyo ahora mismo, tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Perfecto. Bueno, señoras y señores, muchachos, hay 20 cajas. Hoy se tiene que ir esa planta. Vamos, que se vaya. Hay muchos apagones en Puerto Rico y necesitamos bendecir a alguien. Demasiados apagones. Aquí está el inverter y recuerden que en tuplantapr.com están también las baterías para apartamentos y condominios. Ahí está. 641-2178. Llama, 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 llama. Y hay delivery, dice Moncho. Moncho va a... ¿Moncho la lleva? Se la va a llevar. ¡Oh! Se la va a llevar. Hay llamada a Dumacao en este momento al 641-2178. Aló, ¿quién me habla? Carmen de Dumacao. ¿Carmen de Dumacao? Sí. Carmen, qué bueno que llamas. Carmen, muchos apagones para allá para Dumacao, ¿verdad? Ay, sí. Vamos, vamos, vamos. Cacho. Bueno, los otros días explotó la estación allí atrás del estacionamiento. ¿Cuántos días te quedaste sin lo? ¿O fue un día nada más? Un día. Un día, mira para allá. Se echaba la comida de la nevera, se echaba. Bueno, aquí está la planta de tuplantapr.com. De la 1 a la 20, ¿cuál quieres? ¿Cuál caja? Dame un calientito por ahí. Ah, de frío caliente. Es que se jale con Stephanie. Bueno, vamos a hacerlo con Ivana, lo hacemos. Frío caliente. Me miro mal, pero vale, vamos a hacerlo. Dale, ok. Ok, empezamos por acá. Dale, pues está bien. Vamos por el frente, vamos por el frente, vamos por el frente. Para que te vean modelando. Ok, frío caliente, dale. Ahí está congelado. Y está por ahí caliente. Ey, 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 ey. Tú me dices, de Humacao, de la 1 a la 20. Dame la 17. La 17. Se va a la planta, señora. Yo dije congelado ahí. Sí, dijo congelado. Pero nada, ya que hizo la 17, la 17 a la 1, la 17 a la 2. Y... ¡No! ¡Ay, bendito! Bendito, y de Humacao, 641-2178. Frozen. 641-2178. Esto está congelado a este lado de acá. Yo lo dije, se lo dije. ¿Verdad, Jake de Herrera? Se lo dije. Sí, congelado esa área. Le dije congelado. No veas a Tatín temblando del frío. Sí, míralo ahí. 641-2178. Vamos a ver quién se lleva la planta de tuplantapr.com. Silenciosa. Y es súper silenciosa. Sí, lo mejor. Porque hay silenciosa, pero este es súper silencioso. Ahí está. 641-2178. Mira, Tatín, vente para acá. Es que te vas a resfriar. Échate para acá, bendito. Sí, bendito, sí. Es que hace mucho frío acá. ¿Aló? ¿Aló? Saludos. Saludos. Puerto Rico gana. ¿Quién me habla? Omar de Bayamón. Omar de Bayamón. Bayamón se va a la luz también un montón, muchachos. Mira, Omar, de la 1 a la 20. Te quiero regalar esta planta inverter de tuplantapr.com. ¿Cuál es? ¿Dónde está el logo de tuplantapr.com? ¿En dónde? ¿En qué caja? La número 2. ¿La número 2? Ay, ay, ay. ¿Tú estás seguro que es la número 2? Bueno, dame una ayudita que me hace falta para dejársela a mi mamá. Bueno, yo, la número 2 está bonita y dijimos que para acá estaba fría, pero si la quieres cambiar, pues tú, tú me dices. ¿Para qué lado está frío? ¿Para dónde está mucho? Por el lado donde estaba Tatín estaba frío y el cabezudo. Ok. ¿Por el lado? El 2, el 2. El 2 está rojo. El 2 está ardiendo. ¿El 2? Me quedo con el 2. Abre el 2 a la 1. Ay, Dios mío. Abre el 2 a las 2. Ay, Dios mío. Ahora Moncho te la va a llevar. La planta Bayamón. Te la va a llevar. No cuelgues, no cuelgues, que no sabemos cuál es tu número ni nada. No cuelgues para que vayas allí a tuplantapr.com y te entreguemos tu inverter. ¡Felicidades! ¡Vamos! Vamos. Mira, para allá hay más oportunidades. Sigan llamando, sigan llamando, muchachos. Vengan para acá, vengan para acá, muchachos. Vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Es que hoy es viernes y hay que regalar. Mira todos los muchachos ahí. ¡Guapa! Hoy es viernes y hay que regalar. Hoy es viernes y hay que regalar, muchachos. ¡Cabrito para el weekend viene! ¿Cuántos chicles hay? Llama ahora. ¿Cuántos chicles hay? Cuente, señora, cuéntelo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Enséñame todos esos chicles. Mira para allá. Mire para allá todos los que hay. ¿Cuántos ustedes creen que hay? ¿Cuántos? ¿595? ¿200? ¿Ciento y pico? Mira para allá dicen ahí. ¡Hello! ¿Aló? ¿Buena? Mira, mira, mira todos los chicles que hay. ¡Ah! ¡Es menos uno! ¡Vamos! ¡Menos uno que se cayó! ¡Menos uno! Está bien. ¿Cuántos chicles hay? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ponlo, ponlo ahí. Hay que tomarlo. Ponlo ahí. Ahí está. Ahora sí. Ay, espérate. Es que... Qué nervios. Esa es la primera vez que pasa esto, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ey! ¡Mómetelo, cómetelo! Ahí ya, ya. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Quién me habla? Raquel. ¿Quién? Raquel. ¿Raquel? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde es Raquel? De Bayamón. De Bayamón. Raquel, ahí está. Ahí está el público de Bayamón. Raquel, tú me dices cuántos chicles hay. Te están ayudando ahí arriba. Dicen que hay más de 500, dicen. Sí, hay más de 500. ¿Hay más de 500? Sí. Dicen que hay más de 500. Hay más de 500. ¿Hay más de 600? Que digan que sí. ¿Hay más de 600? Mira. ¿Hay más de 700? ¿Hay más de 800? Mira, el público es el más que sabe. Hay más de 800 y menos de 900. Anda. Hay más de 800 y menos de 900. Eso dice el público. Que hay más de 800 y menos de 900. Eso dice el público. Por 200 dólares. Tú me dices. Eso dice el público. Baja el volumen del televisor rapidito para que me escuches. ¿Cuántos chicles hay? Ok. Menos de 900 y más de 800. 800. Este... Tú me dices. Este... Qué nervios. Ay, señor. Yo hay diarrera. Está contándolo. Sí, está contando ahí. Ahí está. 801, 802, 802. Sigue, sigue contando. Hay más de 900. Hay menos de 900. Menos de 900 y más de 800. Eso mismo es. Dale, sigue contando. 810, 811. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? 875. 875. 875. 875. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. ¿Será? ¡No! Hay menos de 875. Nos quedamos sin tiempo. ¿No podemos hacer una más? ¿No? Pues, lamentablemente. Mira lo que había. 856. Mira para allá. Tuvo cerquita. ¿Quién latino? El enteral Javier Santiago. Lo dijo. 856. Vamos, una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Siga votando en telemundopr.com. Ya regresamos. Puerto Rico gana.